Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca Que vivió jamás Que vivió jamás A quien no ha amado, que no diga nunca Quien no ha amado, que no diga nunca